Los cambios en el sistema de transporte público en la ciudad se están realizando de manera paulatina a fin de no sorprender al usuario, afirmó el director de transportes Gustavo Morales, en donde destaca que desde esta semana varias rutas ahora están en control total de los concesionarios. Esto incluye los ajustes en las rutas, la introducción de nuevas unidades, así como la eliminación completa del pago con tarjetas para pasar a usar solo efectivo, como se ha venido aplicando ya en una buena parte de los camiones, entre las principales que ya están bajo el control de los concesionarios, esta Punta Oriente, Rivieras de Sacramento, Tarahumara, mismas donde el titular ahora es responsable del pago de salarios, prestaciones y servicios, así como combustible en las unidades. Mencionó que ya están por terminarse las relaciones con la empresa que provee el servicio de las tarjetas, misma que insistió no tiene trato con el gobierno, sino directamente con la operadora de transporte y en donde tiene decisión también la dirección. En estos días se quiere hacer un anuncio oficial para que ya se dejen de usar las tarjetas, que si bien hace meses que se propuso la situación, es necesario que ya la gente deje de acudir a cargar para que no se les quite su dinero. De igual forma, el funcionario insistió que es la misma operadora la que se encarga de cargar el diésel, por lo que eso corresponde a ellos y si continúan los problemas con los choferes es debido a una situación en estas partes. Punta Oriente, Ribera, Cestarumara, sin ningún recuerdo todas las que son. Han sido paulatinamente, ¿por qué? Para no sorprender a la ciudadana. Igualmente el efectivo, que no recarguen, también ha sido, como ustedes bien dicen, anuncios, lo que quiero es que se gasten el dinero de las tarjetas y poder empezar a cobrar ya definitivamente el 100% en efectivo. ¿Es el secretario de gobierno que no pueden dar fin a esa relación con la empresa Cerox porque no tiene contrato con el gobierno, la tiene directamente con los funcionarios. Comentaban que el cobro en efectivo, les digo que sí se va a hacer realidad. Ya lo vienen haciendo algunas rutas, que ya lo están haciendo, nomás lo vamos a generalizar. Yo no cargo diésel, ni sé cuánto dice el carga, no sé, eso es la operadora y lo mismo funcionario. ¿Para cuándo generalizarían las tarifas, los pagos en efectivo? Pues en estos días queremos dar el anuncio para que sea definitivamente el 100%. ¿Se hizo un estudio para esto? Sí, y sobre la petición de la ciudadanía y ustedes mismos. Le querían regresar al despectivo.